¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...que tienen madres de mujeres asesinadas. Es realmente triste. No tengo palabras para poder expresar qué es lo que está sucediendo realmente en Oaxaca. Tenemos una cantidad impresionante de asesinatos de mujeres derivadas de este tema de género. ...que apenas este fin de semana una joven mujer victimada en Oaxaca de León había sido reportada desaparecida el 30 de abril. La encuentran sepultada dentro del baño de su domicilio. Y bueno, esto nuevamente despierta a estas voces de mujeres defensoras de derechos de la mujer que hacen un reclamo insistente, un reclamo que no cesa, un reclamo justo a las autoridades de detener, controlar y evitar que se sigan dando este tipo de crímenes en Oaxaca. Crímenes que solamente provocan el deterioro social y nos exhiben la peor parte del ser humano auditorio. Hoy tenemos una entrevista con una de las mujeres que le ha tocado vivir un largo peregrinar en los juzgados penales de Oaxaca. ¿Y por qué? ...porque ella está en busca de justicia, en busca de que concluya un largo proceso penal en torno a la muerte de su hija Viridiana Monserrat. La muerte de esta jovencita fue considerada, de hecho está considerada como el primer feminicidio en Oaxaca. A cuatro años de distancia, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo único que ha pasado es de que ha habido cambio de jueces, cambio de secretarios, cambio de personal en el juzgado segundo penal. Esto, por supuesto, alarga el procedimiento penal. Aún no hay un periodo de instrucción para que ya el juez entre en estudio del expediente y pueda dictar una sentencia. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues lógicamente provoca mayor malestar, la reapertura de estas heridas brutales en la familia de la víctima que no encuentra aún paz porque la justicia parece ser se le sigue negando. Hoy tenemos una entrevista con Ana María Robles, madre de Viridiana Monserrat. En unos momentos más se la presento. Solamente le quiero recordar que hay una línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Esto, auditorio, es espacio ciudadano y como se lo comento, solamente temas de interés, temas de impacto, temas que son necesarios atender, pero a la voz de ya. Vamos a ver la primera parte de la entrevista con Ana María Robles, una mujer que habla fuerte, habla crudo, pero también nos hace ver la triste realidad que tenemos en materia de justicia en Oaxaca. La vemos. ¿Con el objetivo de qué? Es una diligencia de interrogatorio al perito en criminalística y lo está solicitando la defensa del homicida en el caso de mi hija de Viridiana Monserrat. Han descubrido casi cuatro años de estos hechos y cómo es posible que hasta el momento no se haya cerrado este proceso y no se haya dictado sentencia. Pues precisamente, mira, nosotros, tu servidora buscó una audiencia pública con el señor gobernador, pues para manifestarle las deficiencias que ha tenido el actuar del juzgado, porque, pues, como bien lo manifiesta, son cuatro años de peregrinar, de alargar de una defensa pasiva que llevan los abogados del homicida, Edgar Fabián Martínez Carmona, quien hasta el momento no nos ha aportado ningún elemento que venga a desvanecer el señalamiento que hay hacia él. Yo estoy segura y cierta que él fue que mató cobardemente a mi hija de 47 puñaladas sin hacerse no la garganta. Oye, ese tipo de situaciones, el alargamiento del proceso, no solamente provoquen ustedes el recordar esos acontecimientos terribles, sino que también los dejen en un estado de indefensión. Totalmente, mira, totalmente es una re-victimización que se hace cada mes, cada que hay diligencia. Nosotras como madres, el abrir el expediente y ver a nuestros hijos desplazados, literalmente, volver a revivir, en este caso, esta diligencia es tan dolorosa, porque volvemos a tocar momento a momento y detalle a detalle las lesiones que ella sufría. Déjeme decirle, auditorio, que esta entrevista la conseguimos precisamente en el juzgado segundo de lo penal, a donde el titular de esta instancia había citado a petición de la defensa del acusado convocar a uno de los peritos, a un perito en criminalística. ¿Sabe qué? Para interrogarlo en torno a los acontecimientos ocurridos hace cuatro años. Eran 147 preguntas las que se les había planteado precisamente a este perito. ¿Sabe cuánto tiempo duró la diligencia? Duró más de cuatro horas. Todo ese tiempo, Ana María Robles, madre de Viridiana Monserrat, pues estuvo ahí pendiente. Esto no es justo. Créame que lo que les hacen pasar a las familias de estas jovencitas asesinadas es realmente inhumano. Esperamos que muy pronto, muy pronto las cosas cambien en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, porque el retraso de la justicia para estas mujeres que van en este reclamo incesante, pues parece ser que no llega. Pero también el llamado a la propia Fiscalía de Oaxaca, porque hay muchos casos que aún están pendientes. De hecho, se estima que un 75% de los casi 700 asesinatos de mujeres ocurridas en estos siete años no han sido aclarados. Y lo increíble de todo esto es de que los pocos que ya están en proceso, pues ninguno ha llegado a sentencia. Auditorio, ¿hoy sabe qué? Hoy es Día del Boceador, pero también es el Día Internacional de la Cruz Roja y el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Felicitamos a los boceadores, a estos hombres que todas las mañanas muy temprano salen a proveerse de estas publicaciones para llevárselas a usted para que esté bien informado. Muchas felicidades a los boceadores oaxaqueños, pero también a los paramédicos de la Cruz Roja, a los médicos, los paramédicos, el personal que está en cabina, haciendo toda esta labor altruista incansable, por supuesto. Muchas felicidades a estos hombres paramédicos de la Cruz Roja. Le doy a conocer rápidamente un mensaje que me llegó al 951-172-5797. Este es de la señora Jiménez, nos dice La Profeco colocó sellos de clausura a la tienda Bodega Ahorrerá en el fraccionamiento El Rosario por no respetar los precios etiquetados. Es muy común este tipo de abusos en este centro comercial. Ya me pasaron dos experiencias desagradables con el personal y el gerente. En la primera de ellas, no me respetaron un precio de oferta que tenía en ropa. Le exigí al gerente que respetara los precios marcados en las etiquetas, pero no lo hizo. La segunda ocasión, nos dice la señora Jiménez, la guardia de seguridad, una mujer de complexión robusta y de cabello teñido, me detuvo a la salida para checar los artículos que había comprado. Se portó muy grosera con mi familia. Después, otro guardia trató de golpearme cuando le reclamamos el abuso que estaban cometiendo. El gerente de la tienda no atendió nuestras quejas, por el contrario, se burló de nosotros. Esto es lo que nos dice la señora Jiménez, luego de informarnos que la Profeco colocó sellos de clausura en la tienda Bodega Ahorrerá del fraccionamiento El Rosario, que a pesar de estos sellos, sigue brindando el servicio como lo hace habitualmente. Y bueno, otra persona también nos da a conocer un dato importante sobre un hecho registrado hace algunos instantes en San Miguel Coatlán. De esto le tengo detalles porque hay cuatro personas heridas por proyectil de arma de fuego. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente a la señal 071 de ICI en este programa que es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. Gracias por ver el video.